Más allá de la presencia policial, el gobierno nacional posee un novedoso sistema de control antipiquetes para evitar cortes en los accesos a la ciudad de Buenos Aires y en cualquier parte del país, se trata del sistema móvil de control y bloqueo, donado por el gobierno chino, formado por dos camiones y dos barricadas o super vallas, que pesan cada una 23.000 kilos. Como dije el sistema fue donado por China en 2018, antes de la cumbre del G20. Ya se usó en la autopista panamericana y frente al Congreso Nacional, según los lineamientos fijados por el Ministerio de Seguridad. Eso permitió contener a los cientos de manifestantes, que buscaban cortar el tránsito, avanzando con banderas de organizaciones sociales y partidos de izquierda. Es un camión de porte grande que abre una valla en determinado lugar, con el objetivo de frenar a la gente. Eso impide que tengamos que estar con el personal frente a frente respecto a los manifestantes, que en muchos casos se acercan en una actitud de querer pasar a la fuerza, explicó la ministra Patricia Bullrich. Las barricadas o super vallas, tienen una longitud total de 25 metros de largo y 2 metros de alto, con un peso de 23.000 kilos, que actúan como barreras de disuasión, para bloquear multitudes y también vehículos en movimiento. Esa fuerte capacidad de bloqueo, se logra con barreras de red, un soporte central, un mecanismo elevador y un equipo con presión hidráulica y sistema de control electrónico, según informó el Ministerio de Seguridad. Además, cuenta con un grupo electrógeno, que funciona con diésel. El manual de uso del sistema incluye un barril antidisturbios con red raspadora, que, a modo de un alambre de púas, se extiende más allá de los 25 metros de la super valla. Pero este barril antidisturbios no se vio en las ocasiones que ha sido desplegado. El camión tiene un chasis producido por la empresa Chongqing Baven Automobile, equipado con un motor diésel refrigerado.